Hay un libro de Alajot, un libro de Alajot que se llama Hayadam. Ahí está escrito que Akashor Hu perdona, como dijimos, los pecados entre la persona y Hashem. Pero los pecados entre una persona y su compañero no los perdona hasta que uno pida perdón al compañero y el compañero perdona. En el libro Sha'al Abija Beya Gedha, un libro con relatos del Rab Sha'al Ensebaderon, ahí cuentan sobre un Rab llamado David Bejar, que fue uno de los grandes sabios de su generación que vivió en Turquía. Para entender la grandeza de este Rab, tenemos que decir que se escuchó que un sabio muy grande, el Nodá Viudá, él era muy estricto con las personas, muy muy estricto. No solía alabar mucho a la gente, pero él alabó solamente a dos personas, este Rab, Nodá Viudá. Uno fue a su yerno, que era un sadic muy grande, y la otra persona era este Rab, David Bejar, que lo alababa todavía más que a su propio yerno. Cuenta que un día se casaba uno de los hijos de David Bejar, en una ciudad muy lejana, y horas antes de la jupada, salieron de viaje, en carreta, como se viajaba en otras épocas, un carruaje arrastrado por varios caballos, como se hacía en esos tiempos. Pero a medida que pasaba el tiempo, el Rab veía que se iba retrasando. Y le pidió al cochero que trate de apurarse, porque si él se retrasaba, el padre y el novio, entonces toda la gente va a estar esperando que él llegue, ¿cierto? Y él era muy estricto en esas cosas de no provocar problemas a otra gente. No quería que por culpa de él se retrase la boda. Pasó un tiempo más y veía que no llegaban, que no llegaban, que no llegaban, y empezó a pedirle por favor al hombre que se apure, que trate de apurarse. Hasta que perdió la paciencia y le habló en forma muy despreciable para que se apure. Y el conductor se apuró, se apuró y finalmente llegaron al tiempo. David David se apuró a descender, le pagó al hombre el viaje y, en los minutos, se desarrolló el casamiento. Apenas terminó la jupada, el rabo empezó a buscar dónde estaba el conductor. Y a cada persona que buscaba, a cada persona que se le cruzaba, le preguntaba dónde estaba, hasta que supo que había emprendido la vuelta. ¿Qué hizo? Alquiló otro carruaje y empezó a correr detrás de él. Y tardó unas cuantas horas en alcanzarlo. Lo alcanzó y le dijo, por favor, perdóname. Perdóname lo que te dije, estaba muy nervioso, yo sé que lo hice bien. Por eso, dejé la fiesta de mi hijo, ¿para qué? Para pedirte perdón. El hombre le dice, en verdad, no tengo pensado perdonarte. Así le dijo, directo, no te voy a perdonar. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cómo? Yo te estoy pidiendo disculpas. Estoy arrepentido de lo que hice. Y lo que pasa es que era muy importante el casamiento de mi hijo. Los invitados ya estaban esperando. No importa, no te voy a perdonar. David, David, no se dio por vencido. Y empezó a hablar en forma más suave. Se había puesto nervioso también, que no lo quería perdonar. Pero, ¿qué iba? ¿Otra vez le iba a agredir? Le dijo, estoy dispuesto a pagarte lo que me pidas por la imprudencia mía. El dinero que quieras. No importa, yo te voy a pagar. Contale que me perdones. Pero, nada. El hombre no quería perdonar. Dice, dime lo que quieras. ¿Qué es lo que quieres para que yo te perdone? Para que me perdones. Y yo te lo voy a dar. Dice, para que, para perdonarlo. Tendrás que entregarme la mitad de tu alma mamá. La mitad del mundo venidero yo quiero. Y te voy a perdonar. ¿Qué hizo la vida, eh? Enseguida. La mitad de mi mundo venidero es tuya. Yo mismo, si estoy perdonado. Y, yo su conformidad. Y a pesar de que fue una prueba para él. Una cosa así. Pero, no dudó. No dudó, ¿por qué? Porque, así está escrito. Si queremos que ayer nos perdone. Primero, primero tenemos que pedir perdón a nuestros compañeros. Cuenta, hay muchas historias sobre lo que nuestros sabios hicieron. En casos de ellos estar involucrados en una discusión o cuando veían otras personas discutiendo. Cuenta sobre, en el libro, Amorota Gedolín. Cuenta sobre, el rab Israel Salanter. Que vio que había dos amigos que estaban en una discusión muy, pero muy fuerte. Y cómo iba a ser él para que, para bajar. Para hacer que baje un poco el tono de la discusión. Un hombre fue a verlo. Un hombre fue a verlo con quejas dirigidas a su amigo. Por problemas de dinero. Y él dijo que estaba dispuesto a negociar y a salvar las diferencias. Pero el amigo no quería. El amigo quería hacerle juicio. Un juicio de la Torah, por supuesto. Los dos eran, los dos de la Torah. ¿Querían hacerle un juicio de la Torah? Él sabe, este hombre, que quiere negociar. Él sabe que él tiene que pagar. Le tiene miedo que si un juicio de la Torah, que lo deje en quiebra. Entonces le pide al rab que hable con el amigo. Para tratar de llegar a un acuerdo conveniente para los dos. Rabí Israel investigó. Y le dijo que iba a intentar. Iba a intentar, iba a intentar, iba a hacer todo lo posible para ayudarlo. Para ayudar a los dos, por supuesto. El otro hombre, el otro hombre, el que estaba, el que estaba firme y que no quería aflojar. Él siempre se acercaba al rab para los días de Lul y los días de las fiestas. Y rezaba donde el rab rezaba, escuchaba las conferencias del rab. Quería mejorar, quería mejorar sus cualidades. Ese año, cuando ese hombre se acerca al rab, el rab no dijo nada de lo que pasaba, no le comentó nada. Y se portó con él en forma natural. En el día de Yom Kippur, justo cuando llega el rezo de la Neila, que sabemos que es el punto máximo. Este hombre, el hombre este que discutía con el otro. Era normalmente el oficiante, en el Betagneset, de la oración de Neila. ¿Y qué hizo Rabí Israel? A pesar de que él siempre sus rezos los hacía en forma muy lenta, ese año se apuró a rezar. Se apuró a rezar, algo que no era común en él. Y también terminó, terminó la oración y se paró al lado del oficiente. El oficiente todavía estaba rezando en voz baja. Y quería saber, pero igual se acercó para escuchar, porque está escrito. Nosotros, hay una, la lajá dice, que la oración, la midá, se hace en voz baja, por supuesto, ¿no es cierto? Pero, no se tiene que escuchar. A veces hay personas que la dicen en voz un poco alta, y en general molestan a los demás. Pero, no le voy a andar diciendo que molesta, pero, bueno, durante todo el año, la ley dice que yo tengo que escuchar mi voz, pero por dentro la tengo que escuchar, no que se escuche para afuera y que otros me escuchen. Pero en Yom Kippur, en Rosh Hashanah Yom Kippur, está permitido elevar un poco la voz. No para que los demás me escuchen, sino elevar un poco la voz, para concentrarse un poco más. Entonces, el avistar a él, terminó su oración rápido, y se acercó a escuchar. A ver por dónde iba el oficiente, en qué parte de la oración estaba. Cuando llegó al párrafo que dice, diferenciaste al hombre de todas las demás creaciones. Entonces, el avistar a él le agarró la mano, al oficiente, y en voz baja le dijo, ¿Y tú por qué dices cosas que no cumples? Ay, por Dios. Quiso hacerlo despertar en ese momento de tanta espiritualidad. Seguro que el hombre, alguien no está rezando y alguien le agarra la mano. Si está con los ojos cerrados, en la oración de la Naila, va a estar pensando que algún ángel que a Coyarjú lo agarró. Pero bueno, el rabo le habló, seguro que se asustó. Pero, le quiso decir que, ¿qué quiere decir que a Coyarjú diferenció al hombre? Coyarjú diferenció al hombre. No solamente eso, si a Coyarjú nos pide que seamos como él, que seamos piadosos, que seamos tolerantes. Entonces, le quiso decir, ¿por qué te pones tan firme? ¿Por qué? ¿Por qué busca la pelea? Tenés que ser tolerante. Pero él hizo, se hizo como el que no entendió. No sé si se hizo, no. Realmente no entendió lo que dijo. Entonces, David Sález le tuvo que explicar. Lo que quiso decir. Y al final le dijo, que si no aceptaba negociar, que no siga con los rezos. Y que se baje, que se baje del lugar donde estaba parado como oficiante. Hasta que el hombre aceptó y Rabí Israel le permitió continuar. Hay otro relato de Rabí Israel Salanter también. Rabí Israel Salanter es uno de los primeros, de los fundadores del movimiento del Musar, del reproche. Cuentan que, algo que pasó en los últimos días de la vida de él. Que en los que él viajaba frecuentemente, él estaba en Europa, viajaba a Alemania, para tratar de hablar a la gente que estaba, que se dejaba arrastrar por la reforma que había en esos tiempos. Uno de sus alumnos viajaba con él y cuenta cómo era Rabí Israel con sus semejantes. En uno de los viajes estaban en la ciudad de Berlín y tuvieron que pasar ahí a Yom Kippur. Fueron juntos a rezar a uno de los betagneses más grandes de la ciudad. Y ahí había portones que daban a los jardines. Y las puertas se quedaban abiertas para que entre aire, para que se ventile el lugar. ¿Por qué? ¿Sabes cómo? Sabemos cómo están los betagneses en Rosh Hashanah y Yom Kippur. Están llenos de gente. Y a veces no se puede respirar. A veces no se puede respirar o porque hay mucha gente, o porque tal vez alguno no se bañó. Y bueno, pasa, este año tuvimos tres días seguidos de fiesta y con el calor es difícil. Bueno, pero estaba el betagneses ventilado. Y ¿qué pasó? El alumno de Rabí Israel tuvo que salir, tal vez tuvo que ir al baño antes de que empezó la tefilá. Y cuando volvió ya todos estaban rezando. ¿Qué tuvo? No pudo llegar hasta el lugar donde él estaba sentado, donde él se tenía que parar para rezar. ¿Y qué hizo? Se paró al lado de la puerta. Se paró al lado de la puerta y ahí empezó sus oraciones. Estaba parado, rezado, muy concentrado. Y de repente, otra vez, la de Israel, al oído, le dice, eres un ladrón. ¿Cómo puede ser que en el momento más sublime, en el momento máximo de Yom Kippurín le estés robando a la gente? Estás parado ahí sacándole el aire a la gente. Están las puertas abiertas. ¿Para qué? Para que entre aire y tú te paras ahí tapando la puerta. Hasta ese punto, ¿quién puede pensar que, quién puede pensar robar aire? ¿Alguien puede pensar en lo que es robar aire? Pero así, así, nuestros sabios eran meticulosos en todo, en todo, en todo. Toda cosa que yo le pueda hacer a mi compañero, lo pensaban de una forma que nosotros no llegamos a pensarlo. Pero hasta eso, hasta eso. A veces una persona se para al lado del aire acondicionado porque tiene mucho calor. Y a los demás no le llega. Llega. Llega, pero si yo no siento que me llega el aire, que llega, no lo siento. O viene de repente alguien y agarra y mueve la ventilación para que me llegue a mí. Y hay un cartel que dice ahí, el encargado de Betagonal se puso un cartel, que nadie toque nada porque está calculado para que el aire se reparta en todo el ambiente. No, pero yo necesito, yo tengo mucho calor. Necesito que, yo necesito. Los demás no necesitan. Esto pasa en todo, todo el tiempo. Empieza algo que pasa, de paso, lo digo. Empieza todo el mundo a correr a comprar porque vino la Tercera Guerra Mundial. Todo eso, ¿por qué? Hay una cosa muy simple. ¿Por qué empieza todo el mundo a correr y comprar todo lo que exista? Todo lo que ve lo compra. ¿Por qué? ¿Alguien se preguntó por qué? Yo me lo pregunté. Dije, ¿por qué? Sin pesas, ¿qué podemos comer? Machá. Machá con dulce. Pero compramos todo el jugo este, el chocolate este. Las cosas que no comemos en todo el año, una semana nada más, una semana sola. Y yo lo veo en mi casa también. Compran cosas que nunca en la vida después pasa pesas y se queda ahí hasta el otro pesas queda ahí tirado. Pero, ¿qué es lo que pasa? Nosotros durante todo el año comemos pan. Pan, pan, pan. Si podemos no comer pan, no comemos pan. También tenemos que hacer una estilada, tenemos que hacer amortiz. Tenemos que decir birkat amazon, birkat amazon con intenciones. Yo, ¿para qué? ¿Cómo me sonó? Estoy listo, ya está, me lleno igual. Empieza no tenemos pan, una semana no tenemos pan. Y ese es el motivo por el cual necesitamos tantas cosas para replicarlas. Reemplazar el pan. En la antigüedad el pan era comida. Una seudá sin pan no se llama seudá. Cuando nosotros hacemos una seudá, quiere decir, seudá quiere decir pan. Si yo como todas las carnes y todos los pollos y todos los pescados y todas las comidas, todos los manjares que quiera, y no hay pan, no se llama seudá. La seudá es con pan. En pesas no hay pan, hay masá. Entonces necesitamos millones de cosas para reemplazarlo y no lo reemplazamos. ¿Por qué? Porque cuando termina pesas corriendo. Corriendo, acá más en Jerusalén. Jerusalén está Berman, está Ángel. Corriendo a que el primer pan que salga calentito del horno es mío. Y hay gente que se mata. Está ahí esperando. ¿Para qué? Yo me acuerdo en mi ciudad. El primer año que yo estuve ahí en pesas. Una panadería publicó. Apenas termina en pesas, nosotros vamos a fabricar pan. Y a las 11 de la noche va a haber pan. Yo agarré y fui. Había un montón de gente ahí. Estaba todo cerrado, no se veía nada. Están adentro seguramente, no. 11, 12, 1, 2, nada. No hay nadie, no hay nadie. Era mejor hacerlo en la casa. Después del otro día, al otro día, corriendo al supermercado, llega el camión de Ángel o de Bernal. Y trae, en lugar de traer como todos los días 200 panes, traen 10 panes. En dos minutos toda la gente se tira arriba y no queda nada. Entonces yo les digo a los chicos, bueno, coman manzado, no los días más. Si consigo pan, consigo. Si no consigo, no consigo. ¿Qué se va a hacer? Pero en los primeros días, todo el mundo quiere pan. Y los últimos días, antes de pesas también. Es increíble cómo se vende pan. Se vende pan en cantidad de... Después del año, nada, nadie le importa. Pero yo recuerdo en Benévera, un año, que era la noche de la Vedicá. Y pasaba una carreta, una carreta que la estaba remolcando un tipo. Ni siquiera con caballo ni nada. Una carreta, una carretilla, eso sí. Y tenía montones de pita y gritando, pita, pita, y todo el mundo a comprar. Ya está, Vedicá James, mañana hay que comer un poquito de pan y nada más. Todo el mundo quería. Bueno. ¿A qué vino todo esto? No sé a qué vino. Ah, pesas, bueno. Todo el mundo corre a comprar. Todo el mundo corre a comprar en los supermercados, todo el cielo. Y se forman las filas. Todo el mundo quiere pasar primero. ¿Por qué? Porque yo... Yo tengo que cumplir el mismo. Yo tengo que preparar el CEDER. Yo tengo que hacer. Ustedes no tienen que hacer. Yo tengo que hacer. Ahí se ve. Yo una vez dije que en Pesac se ve. Si uno se saca el camis de encima, ¿cuándo se ve cómo se porta con los demás? Yo recuerdo una vez que hacían una venta de GESED. Enfrente de mi casa. Y todo era muy barato. Todo muy barato. Todas las verduras. Había de todo. De todo vendían. Y había que ir. Todo el mundo ya se había anotado. Yo tenía anotado. Tenía que iba. Había como puestitos. La gente voluntaria. Había trabajado durante toda la noche para preparar los puestos para que la gente vaya con su papelito y retire lo que había encargado o lo que le daban. Y recuerdo había un muchacho amigo mío. Estaba delante mío. Y ahí había un puesto donde nos llevaba remolacha. Remolacha, ¿saben? Remolacha en algunos países se llama diferente. No sé cómo se llama. Remolacha. Sí, pero bueno. La cuestión es que él lleva una bolsa y le dice al encargado. Le dice, ¿por qué me diste esta bolsa? Yo tengo una bolsa más grande. Y el chico lo miró. El chico estuvo desperto toda la noche. Y ahora la estaba entregando. Y lo mira. Entonces yo le digo, ¿querés que te dé mi bolsa? Te la cambio. La mía es más grande. Te dé la mía. ¿Quién te pidió que te metas? Me empezó a gritar delante de todo el mundo. En español, bueno, los israelíes no entendían que me gritaban. Pero se dieron cuenta que me gritaban. Dice, ¿quién te pide que te metas? ¿Acaso vos te crees que yo necesito una remolacha? Le digo, pero me estás pidiendo. El chico está sin dormir. Le digo, tú más. Prácticamente me la regalaron. Yo te doy la mía. Yo no quiero nada. Y me estuvo gritando. Y me perseguía. Yo me escapaba para otros puestos y me perseguía. Y me seguía gritando. Le decía, yo te perdón. Perdoname. Le digo, no quise ofenderte. Le digo, vi que estabas pidiendo más. Y entonces yo te doy más. Yo no estoy pidiendo más. Yo no te pedí nada. No te pedí. La gente está nerviosa. Pesa. Trae muchos nervios. La gente está nerviosa. Pero bueno, hay que mostrar dónde está cada uno. Esto hay que tratar de mostrar. Yo no sé. Yo la cuestión es que a él le pasó que le dieron menos. Tal vez si a mí me daban menos, también yo me quejaba. Pero bueno, a mí me tocó que me dieron más. Entonces no me quejé. Pero yo quise ayudarlo. Y bueno, así me pasó. Y en los turnos de supermercado, todos se quieren ir primero. Y yo estoy primero. Y yo no ve que yo soy una persona importante. Yo tengo que cumplir mi suerte. Tú no tienes que cumplir mi suerte. Yo solamente tengo que cumplir mi suerte. Ahí se ve dónde está cada uno. Bueno, para terminar. Vamos a terminar el Jafez Jaim también. He sabido el Jafez Jaim. Que era muy estricto también. En las relaciones con sus semejantes. Cuentan que en el año... Hace 101 años. En Yoma Kipurín del año 5677. Ahora estamos en 5778. En una ciudad de Rusia, él reunió a todos los alumnos antes de comenzar el rezo de Neila. Y habló sobre la prohibición de robar. Y dijo... Seguramente. En nuestra relación con Hashem, nosotros nos arrepentimos de todo. Seguro que sí. El problema es con nuestros compañeros. ¿Por qué? Porque Yoma Kipurín no perdona. Hasta que mi compañero me perdone lo que le hice. ¿Y cómo puede ser que una persona haya tomado un préstamo y se olvide de pagarlo? Pasa. Pasa. Yo pedí prestado. Ustedes van y le piden a la vecina, le piden un huevo. Y después se olvidaron de que le pidieron el huevo. Y no se lo devuelven. Y la vecina está esperando que le devuelven el huevo, pero no se lo va a pedir. ¿Y ustedes se olvidaron? Bueno. ¿Cómo podemos decir entonces, si yo pedí algo prestado y no le devolví? ¿Cómo puedo decir que estoy limpio? Por eso cada uno tiene que comprometerse. El jefe Zahel le dijo a sus alumnos. Revisen todas sus anotaciones. A ver si algo le quedó por pagar. Y de esa manera, vamos a considerar cumplido el precepto. Es muy importante. Cuando pedimos cosas prestadas, anotar. ¿Anotar por qué? Porque uno pide. Yo veo, viene la vecinita de dos años. El otro día, me golpean la puerta. Yo estaba solo en casa. Y pregunto, ¿quién es nada? Miro por el agujerito. No ve nadie. Me abre la puerta. Y abro. Y viene una cosita así chiquitita. Y me dice... ¿No tiene un paquete de azúcar? Y le digo... No sé, vení en media hora cuando esté en la nena. Porque yo no sé. No sé si tengo un paquete de azúcar. Me pedía si tenía un paquete de azúcar entero. Creo que la nena tenía dos años. No sé. Pero, ¿qué pasa? Yo veo que mi señora va y le pide a los vecinos. Los vecinos vienen y piden. ¿Quién se acuerda? También, yo... Me piden a mí cosas. Y yo no soy meticuloso en que si me va a devolver una papa que le presté. O una cebolla que le presté. No. Pero... Tenemos que pensar que cada uno de nuestros compañeros es parte de Hashem. En cierta forma estamos pecando con Hashem también. Seguro que sí. Cuando pecamos con nuestros compañeros. Pero hasta que nuestro compañero no nos perdone. Así no nos va a perdonar. Esperemos que nos perdonen a todos. Desde ya, yo pido perdón a todos por llegar tarde. Por hacerlos quedar esta tarde. Por no dejarlos descansar. ¿Ah? A todos. Pero, eh... No hay que pedir perdón de una forma general. Y decir... Ah, yo les pido perdón a todos. Todos perdónenme por todo lo que les hice. Eso hay que... Cuando yo sé que algo le hice a una persona, tengo que ir a la persona directamente. Hablarle al corazón. Y esperar el perdón del corazón. Porque es muy difícil. Yo a una persona pellizqué. Después voy y le pido perdón. El otro se acuerda del pellizco. ¿Se acuerda? El pellizco se acuerda. Entonces hay que pedirle perdón. Hasta saber que la persona nos perdonó. Porque una persona dice... Sí, te perdono. De, 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 de. Salí de acá. ¿Qué me venís a parar? Pero me pellizcaste. Ya se me fue el pellizco. Ya se me fue. Pero la persona se acuerda. Se acuerda. Dentro de 10 años me va a decir... Nunca me olvido. Mirá, acá está la marquita. ¿Qué dice que me dio? Gracias por ver el video.